Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta edición del noticiero Voces en Libertad. Les saluda Lester Arcia. En este noticiero donde convergen los medios de comunicación independientes de nuestro país. Este lunes 4 de mayo les acompaña Lilibet Gutiérrez en esta edición. Les invitamos siempre a revisar nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube. También que visiten nuestra página web www.vocesenlibertad.com y damos inicio a las noticias. La Unión Europea anunció este lunes sanción para seis miembros de la dictadura de Daniel Ortega Saavedra. Esto porque son catalogados como violadores de derechos humanos desde la crisis iniciada en Nicaragua el 18 de abril de 2018. Las sanciones alcanzan a la ex ministra de Salud Sonia Castro, Néstor Moncadalao, asesor en seguridad y a los comisionados generales Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Todos tienen la prohibición de viajar a Europa y la congelación de activos en el continente. Estas medidas están dirigidas, según lo que recabó Despacho 505, a personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense, argumentó el Consejo de la Unión Europea. Las medidas siguen la posición constante de la Unión Europea de que utilizará todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua. Esto se describió notablemente en el marco de medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre de 2019. Juan Sebastián Chamorro, presidente ejecutivo de la Alianza Cívica, reaccionó ante las sanciones ejecutadas por la Unión Europea. Considera también que la Unión Europea está respaldando al pueblo de Nicaragua. De nuevo, este es un triunfo para la democracia en Nicaragua, un triunfo para el movimiento azul y blanco. Están siendo sancionados funcionarios que han cometido violación de derechos humanos, como el director de operaciones especiales de la Policía Nacional, como el director del Chipote, auxilio judicial, como también el subdirector de la Policía y el comisionado principal de la Policía. Esto es un espaldarazo a la lucha por los derechos humanos. Finalmente, la Unión Europea resalta que siempre va a estar al lado del pueblo de Nicaragua en sus luchas y que en estos momentos de pandemia, porque también menciona cómo ha manejado mal esta dictadura, el tema de la pandemia, está de cerca con el pueblo de Nicaragua. Hora antes de confirmarse las sanciones por parte de la Unión Europea, el dictador Daniel Ortega tildó a Estados Unidos de terrorista. Veamos más detalles. Los más grandes terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus políticas de agresiones militares, económicas, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones también, porque Naciones Unidas no ha aprobado sanciones en contra de Cuba ni en contra de Venezuela. Creo que la pandemia más terrible que enfrenta la humanidad es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza y la guerra que promueven las potencias y en particular los Estados Unidos de Norteamérica. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT condena una brutal golpiza contra una mujer en Masaya. El CENIT recibió la denuncia del esposo de Zaira Adriana Cordero Sosa, quien fue golpeada brutalmente por agentes de la policía el pasado viernes primero de mayo en la cancha La Avejita de Masaya. Carlos Zamorán, su esposo, relata que estaban compartiendo con unos amigos e imprevistamente llegó a una patrulla con varios agentes, que al verlos procedieron a decirles que se llevarían la motocicleta propiedad de Zaira. Producto de la golpiza, Zaira quedó inconsciente y permanece interna en un hospital capitalino para extraerle el ojo derecho. El CENIT condena estos hechos y exige a la policía que se esclarezca este abuso de autoridad. En otras informaciones, las cifras de COVID en el mundo son alarmantes, mientras en Nicaragua se continúa escondiendo información. La Universidad John Hopkins registra hasta el día de hoy 3.544.281 casos confirmados de coronavirus, 248.816 muertos a nivel mundial. Mientras tanto, en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo registra 15 casos confirmados, 7 recuperados y 5 fallecidos. El Observatorio Ciudadano de Nicaragua, en cambio, reporta 431 personas infectadas, 401 casos sospechosos y 53 muertos a nivel nacional, siendo los departamentos con mayor foco de contagio Managua, con 137 casos, Matagalpa, 44 casos, Masaya, 30, Esteli, 29 y Chinandega, con 27 casos. Les reiteramos a la población, tome las medidas pertinentes para evitar el contagio para usted, como sus familiares. El uso de mascarillas, guantes y alcohol gel cuando salga a la calle, así como el lavado constante de manos y limpieza de las superficies en casa son medidas que van a evitar la extensión del brote del coronavirus en nuestro país. Ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y nosotros, como Voces en Libertad, vamos a establecer comunicación con Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Hablará sobre los desafíos que ha tenido la prensa independiente en Nicaragua a dos años de la crisis sociopolítica. Adelante Álvaro. Estos dos años para los periodistas de Nicaragua han sido sumamente complejos. Consideramos que es la época de mayor dificultad para el ejercicio de la prensa libre porque, sin duda, desde que llegó al poder el Frente Sandinista, pues se han empecinado en atacar a los medios de comunicación, en atacar a los periodistas, en bloquear el libre acceso a la información. Y la situación se empeoró a partir de abril del 2018, cuando los ataques ya fueron mucho más directos y más criminales. Empezó el robo contra los medios de comunicación, amenazas, encarcelamientos, confiscación de medios de comunicación, incendios de medios de comunicación y, por supuesto, la persecución a periodistas que obligó incluso al exilio a casi 80 comunicadores de distintos medios de comunicación. Y, por supuesto, la situación más dura que fue el asesinato contra el periodista Ángel Gaona, quien es básicamente asesinado a balazos en la cobertura que él hacía a las protestas en abril. Y esta situación, pues que todavía no ha terminado de normalizarse porque la dictadura nos ve a los periodistas como un peligro, como un riesgo, esta situación también se empeora con la llegada del COVID-19, donde hay una voluntad abierta del régimen de bloquear el acceso a la información, que no se sepan ni siquiera los casos de COVID-19, que también estamos básicamente en riesgo nosotros, porque, bueno, si la población, si la sociedad en general está en riesgo, por supuesto que los periodistas no estamos excluidos de esas condiciones. Periodistas de Nicaragua en este reportaje de Información Puntual de Nicaragua hablan sobre cuáles son esos desafíos que enfrentan como comunicadores y, sobre todo, de qué forma informar en esta situación de pandemia mundial. Y, por último, aquí debemos entrar en riesgo de impacto y, sobre todo, de qué forma informar en este momento analítico, que no nos va a ir en este caso y, sobre todo, de qué forma informar en este país. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! importantes por los que está pasando el periodismo en Nicaragua es la dificultad que tenemos en hacer nuestro trabajo desde dos puntos de vista. Primero, la dificultad en obtener información. Cada día hacer esa labor a nosotros se nos hace más difícil porque hay un hermetismo y una falta de transparencia con la labor pública en nuestro país que nos impide porque hay demasiadas murallas. Por el otro lado, cuando intentamos hacerlo, y nos ven en la calle, somos producto y víctimas de agresión. A pesar de todos los esfuerzos de callarnos, nos toca a nosotros mostrar que no lo van a lograr. Hasta el momento no lo han logrado. Seguimos hablando, gracias a la internet y a medios como estos, que nosotros seguimos en la lucha de la libertad de expresión. Totalmente destruida. Ángel, ángel. El régimen se ha ensañado contra el periodismo independiente para ocultar la verdad. En ese tiempo, 2018, porque informábamos constantemente de la masacre de Estado que estaba cometiendo el régimen saninista de Daniel Ortega en contra del pueblo de Nicaragua. Hoy estamos en una situación similar y quiero aprovechar el espacio para denunciar las amenazas que ya está haciendo nuevamente el régimen en contra del periodismo independiente ahora por informar de la situación del coronavirus en Nicaragua. Cuando lo que hacemos es corroborar informaciones con fuentes extraoficiales, médicas, porque la dictadura Ortega Murillo no responde a dudas que hay con respecto a la enfermedad o el virus en Nicaragua. Se nos vino ahora la ola del COVID y bueno, Daniel Ortega ocupa una salud, una emergencia nacional de salud, la ocupa para seguir reprimiendo a los periodistas, amenazándolos, intimidándolos. En Nicaragua, pues, ¿cómo se mira la situación? En los últimos 24 meses, desde que inició la crisis sociopolítica, los periodistas nicaragüenses han sido víctimas de un recrudecimiento de acoso, hostigamiento, tanto periodistas como medios de comunicación independientes. La práctica periodística se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo. Todavía persiste un ambiente de intimidación, de amenaza, de un uso permanente de lenguaje estigmatizante para los hombres y mujeres de prensa, por parte de las autoridades gubernamentales, en todos los niveles de la gestión pública. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros videos y siempre esté informado. Agradecemos a ustedes por estar conectados con nosotros en este noticiero de Voces en Libertad. Nos vemos hasta mañana y recuerden que este es un espacio donde convergen medios de comunicación independientes del país. Gracias por acompañarnos en esta edición y recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia. democracia ni justicia, el poder es mi voz.